Si te sientes muy cansado y tu cruz está pesada Y esta cierta no puede conseguir tu torsada Él lleva tu mirada al cielo y contempla a mi Jesús Él murió en una cruz para no creer tú Él te puede ayudar Jesús pasa por aquí Trae tus manos de Cristo Si tú quieres seguir, abre hoy tu corazón Y si te das un gran árbol El cielo se está abriendo Y el fuego está cayendo Es la gloria del Señor Renovando la unión para hacerme un vencedor Nunca piense en su tristeza No vemos a su aflicción Porque eres un descendiente Siempre está consolado Si tú tienes una fiesta Sólo le tienes firmeza El Señor es poderoso Él es victorioso Él te puede ayudar Jesús pasa por aquí Trae tus manos de Cristo Si tú quieres vivir Abre hoy tu corazón Abre hoy tu corazón Y sentí a su gran árbol El cielo se está abriendo Y el fuego está cayendo Luz de Cristo Es la gloria del Señor Muñoz En la gloria del Señor Renovando la unión para hacerme un vencedor Y el Dios pasa por aquí Trae tus manos de Cristo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!